Estamos en la segunda etapa de la reconexión de NFU, Neumáticos Fuera de Uso. La primera tanda fue sacar los que estaban ya copiados en el predio de vialidad y hoy por hoy estamos ampliando la recolección a todo el pueblo. Lo mismo lo estamos organizando con la Secretaría de Obras Públicas, que son los que tienen la logística y nos pueden dar el apoyo en ese sentido. Pero bueno, la idea es poder seguir avanzando con este trabajo, como habíamos dicho, que no quede solamente en un primer retiro, sino que poder abarcar toda la superficie del partido. La campaña se va a lanzar en estos días por los medios, gracias a ustedes por también poder difundirlo. Se va a hacer lunes y martes próximo, creo que son 26 y 27. Va a haber una recolección diferenciada por todo el pueblo, recolectando estos NFU, los mismos van a ser acopiados en el predio de vialidad y el día miércoles 28 trasladados a Regomax, al lado de SEAMS, el norte 3. Los mismos van a ser tratados ahí, igual que la vez pasada. Y lo que nos permite a nosotros es poder disminuir fuentes y focos de infección que hay en el municipio. Así que va a ser el lunes y martes próximo, recolección diferenciada durante todo el día, por todo lo que es el partido. El vecino que lo saque directamente a la vereda, como saca el resto de los residuos, por ahí alguno tiene dos, tres, cuatro, los que tengan, que lo saquen, que va a haber la recolección diferenciada, abocada a ese tipo de tareas, que lo saquen normalmente, que se van a pasar a retirar. La idea también es centrarnos en estos puntos, que son los de mayor concentración de NFU, para poder retirar los que ya estén obsoletos y no sirvan para el recambio diario que hayan en las distintas domerías, y también así poder descontar un poco la cantidad que tengan en los distintos locales y establecimientos.